¡Zombie Apocalypse! 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 Vamos a ir subiéndolo Vamos a poner este aquí Bien Se me está calentando el móvil ya Joder, llevo 5 minutos de grabación y se me está calentando el móvil Es por el calor que hace Me la veo jodida esto de renegar Con los gameplays por este tema del calor Tenemos aquí ya emboscada mortal Provoca bastante daño, perfecto Este va acá Bien Asesinato oculto Este si no me equivoco es el que va acá Bueno, ahora lo vamos a ver este de mitad Que aquí pues ya van a tener que decidir ustedes Y yo les voy a dar mi opinión obviamente Autificio mortal, este va aquí Y nos estaría faltando el típico de atacante Que nos da doble daño, el típico este Como pueden ver si son de nivel bajo y siguen en el mismo orden En nivel 40 ya tienen la build que yo recomiendo Que bueno, igual tampoco es esta Pero ya tienen una buena build Porque yo voy a cambiar de asesinato oculto Y voy a poner Lo que vendría a ser cazador invisible Y ahora pasaré a comentarles por qué Ahí está ¿Por qué voy a poner cazador invisible? ¿Y por qué la primera build que hice tenía el otro? Básicamente porque con el tiempo me he dado cuenta Que si bien el daño es importante Si bien el daño es importante Y yo soy un jugador de los que le gusta ir a saco Y ganar lo más rápido posible Cuidarse también es importante Entonces es como que de pronto Y aparte pues cazador invisible Gasta un poquito menos de energía, un pelín Tenemos por un lado Asesinato oculto Un grupal de Un individual perdón De 70 Consangrado O sea que a la larga termina siendo mucho más de 70 Porque tenemos que sumar el daño del sangrado Es un ataque 100% recomendable Es un atacante Y siempre se le estila poner el individual más fuerte para el atacante Si ustedes quieren hacerlo yo se los recomiendo También es muy bueno Pero yo voy a optar por este taiga Que va a ser el que me voy a quedar Voy a extraer los otros para subir de nivel este Voy a optar por poner cazador invisible Y de última cuando lo suba a rango Si veo que esto no funciona lo quitaré ¿Pero por qué? Porque camuflaje es muy bueno No es como evasión No está muy roto Nos pueden meter estados negativos igual Pero por lo menos sabemos que no nos va a hacer daño Y hace 50% de daño Vamos, si Asesinato oculto no te hubiese sangrado De cabeza te quedas con cazador invisible ¿No? Porque ese 20% de daño no es tanto ¿No? O sea Tienes que tener unas muy altas Como para que se note la diferencia en eso De ese 20% ¿No? ¿Qué pasa? Que Asesinato oculto tiene sangrado O sea que por 3 turnos Tienes que sumarle ese daño que vas a perder Pero como también tenés aquí Lo que vendría a ser Artificio Mortal Que da sangrado a todos Pues yo creo que Que no vas a ponerle sangrado a alguien que ya tiene sangrado ¿No? O sea me parece como que Para eso nos cuidamos un turno La idea sería Arrancar Si tenemos un buen monstruo de efectos Arrancar con listo para cazar En que nos da Como pueden ver Camuflaje también O sea que Nos protegeríamos del daño Obviamente nos pueden noquear y eso Pero bueno Nos protegeríamos del daño Doble daño y precisión Para luego hacer emboscada mortal Y tendríamos un grupal De 90% Bastante bien O bien Si no nos hace falta O si ya del otro lado Quedan dos enemigos muertos Un enemigo muerto Vamos a optar por matar a uno En vez de tratar de matar a los dos Entonces podríamos usar este Y tendríamos otro turno más de camuflaje Que nos vendría bastante bien Entonces a mi me parece que esta es una buena build Yo le voy a dejar esta Como les digo a ustedes Si quieren dejar el individual de 70 Pueden Pueden Y también es recomendable ¿No? Y en el caso del especial Simplemente tenemos un grupal de 80 ¿No? Cabe destacar que si le sale el especial Es muy recomendable que hagan listo para cazar Y tiren el especial en el siguiente turno Porque tendrían un grupal de 160% de daño Eh... Bueno Hasta ahí los poderes Luego de aquí en el tema de reliquias Tenemos como pueden ver Un collar y una espada Eh... No recuerdo la verdad Pero yo les recomendaría poner la espada Que... Que hace daño si el enemigo tiene sangrado ¿No? Obviamente No recuerdo si hay una Pero siendo que haya Pues esa sería la mejor Eh... Tenemos como ven En inmunidad a la congelación Que es un rasgo súper chato La verdad que arruina un montón el monstruo Porque... Eh... Que yo sepa No hay otros monstruos Que congelen En lo que vendría a ser de luz ¿No? Pero bueno Incluso no sé Me parece que inmunidad a otro tipo de... Al estuno o algo así hubiese venido mejor Pero bueno Es lo que... Es lo que le pusieron Que se lo va a hacer Eh... A ver Vamos a seguir subiéndolo Vamos a parar en el 100 Para ver las estadísticas que tiene el nivel 100 Y... Eh... Luego veremos el poquito que ha sumado al estar al 105 ¿No? Este monstruo para los que no sepan Era el premio secundario de la carrera ¿No? Obviamente el que lo sacó ahí Todo lo que lo sacaron ahí Lo deben tener al 105 Pero por ahí alguno lo consigue por otro medio ¿No? Y solamente lo tiene al 100 Entonces aquí lo tenemos en nivel 100 Perfecto Y vemos que tiene 3.498 de potencia Y 3.432 de velocidad Es un atacante bastante balanceado Yo creo que está muy bien Y luego cuando lo subimos Pasaremos a tener un poquito más ¿No? Ahí tenemos 3.657 y 3.588 Bastante bien Eh... Con el tema de las runas Como les digo siempre Es un atacante Los atacantes Siempre que ustedes tengan un muy buen monstruo de efectos En condiciones con runas de nivel 6-7 para arriba Y subido de rango preferentemente Le van a poner 2 de ataque O sea 2 de fuerza Y una de velocidad grupal Para potenciar ese monstruo de efectos ¿No? O sea sabemos que si tenemos un buen monstruo de efectos Por más que nuestro atacante no tenga velocidad Va a llegar a atacar Porque nos vamos a fiar del monstruo de efectos Entonces Esa sería más o menos la idea Si ustedes no tienen un monstruo de efectos bueno O les gusta por ahí ir más balanceado ¿Entendés? Y por ahí O sea yo últimamente Ahora en esta etapa del juego en el que yo estoy Que tengo muchos monstruos de efectos Todos los atacantes los estoy poniendo con 2 de fuerza Y una de velocidad grupal ¿Por qué? Porque es la forma en la que a mí me rinde más Porque yo sé que cualquier combinación que me toque en la guerra Por ejemplo Voy a tener la posibilidad de usar un buen monstruo de efectos Porque tengo varios ¿No? Incluso cuando mi nivel de juego suba Y empiece a tener monstruos más subidos de rango Lo que vamos a ver En lo que vendría a ser Los pares ¿No? O sea Los jugadores que estén dentro de nuestro mismo elo de juego Vamos a empezar a ver que sus atacantes Tienen una sola de fuerza Y dos de velocidad grupal ¿Por qué? Porque esa gente ya tiene el monstruo subido de rango O sea que claramente tiene mucha más potencia ¿No? Y ya tiene todas runas X Entonces si tú tienes runas X Y tú estás dentro de ese elo de juego ¿No? En el cual tienes casi todos los monstruos Al 110, al 115, al 120 Y casi todos los monstruos con runas X Pues te recomiendo que le pongas Una runa de fuerza Y dos de velocidad grupal Para seguir potenciando la velocidad grupal De tu atacar O sea la velocidad de tu monstruo de efectos Y puedas atacar primero Total créeme que un taiga al 130 Con una runa X Va a hacer muchísimo más daño Que el taiga que yo tengo acá Al 105 con dos runas X Obviamente porque va a estar subido de rango Entonces ¿Qué le voy a poner yo ahora? O sea directamente haciendo No un caso Caso nulo a todo lo que dije Le voy a poner dos de fuerza Para potenciar un poquito Porque no tengo runas Y porque todavía hasta que no lo suba de rango No me voy a preocupar No lo voy a usar sinceramente Cuando alicue los otros dos que tengo Y lo suba al 110 Pues ahí tal vez lo uso un poquito más Entonces nos vamos a ir al PvP Lo vamos a poner de monstruo atacante Ay me quedo tildado ahí Ahí está Lo vamos a poner de monstruo atacante Bien Perdiendo copas como de toda la vida ¿No? Vamos a quitar acá el Don Krupa Era de luz Aquí está nuestro pequeño Taiga Y acá lo que tendría que hacer Eso Lo que tengo que hacer es quitar ese Joder Este equipo defensor que tengo Y volver a poner el equipo defensor de tanque Que yo tenía Porque De perder pierdo igual ¿No? Como digo siempre De perder pierdo igual Entonces para eso directamente pongo porquerías acá Y tengo los otros monstruos para usarlos en otra cosa ¿Por qué no me está saliendo? ¿Dónde está? Está desaparecido en acción Aquí mi aura Y ahora mismo estoy usando a Kriotan para la guerra Porque si no lo pondría ahí también Bien Entonces para usarlo Yo creo que ninguno de estos attacks O sea ninguno de estos Viene medianamente bien Porque no les voy a hacer mucho daño Porque están al 115 Así que vamos a refrescar Vamos a ver que es lo que tenemos Estamos medio jodidos Vamos a ir con este Yo creo Si vamos a ir con este Que de última tiene una higiénica Pero la tiene al 110 Se está tomando su tiempo Bien Bien Tiene runas regulares ¿No? Tiene runas regulares Se sube la vida máxima Cabrón Entonces Nos adelantamos No me puse Undertaker En vez de Montezuma Soy Puto amo Y teniendo doble daño Y teniendo doble daño Pues vamos a ver Cuanto saca el grupal Que debe sacarme poco Si En este caso voy a optar Por tratar de Yo creo que lo que más me preocupa A mi ahora Estoy un poquito jodido Pero lo que más me preocupa Es matar a este cabrón Porque higiénica no me va a hacer mucho La verdad Más que deshabilitarme los rasgos Y estos tres monstruos Tienen unos rasgos horribles Entonces Salvo el montaña El resto Che ¿Qué carajo? Eso fue algo extraño Ese Ya no me acuerdo La verdad Pero higiénica Cuando deshabilita el rasgo También quita estados positivos ¿O qué carajo? Porque yo tenía evasión Dios Voy a verlo en la edición O vean ustedes ahora Si rebobinan Rebobinan Che Bien viejo Si rebobinan Y ven Si atrasan el video Y ven Si yo tenía O sea Yo tenía ¿Qué carajo pasó? Ni puta idea Pero bueno Aquí lo que vamos a hacer Es Estamos jodidos con el tema Vamos a poseer a este cabrón Porque tal vez Si todo Con suerte Él usa el mismo ataque Y posea a alguien más ¿No? Al final no veas Si me cagó el Bien Uy Perfecto Esto Ni queriendo me sale Te digo Ni queriendo me sale Vamos a ver Mátate solo cabrón O mata a la Ingenica Estaría genial Bueno Se mató solo Bien Ahora donde este Use posesión con Ingenica Estoy pero Perfecto Sobrado No Ni me acuerdo encima Que ataque era ese Bueno Se pone de artefacto No nos va a hacer mucho Eso la verdad Pero bueno Lo malo es que nos quedamos Sin atacante Pero bueno Vamos a tratar de curarnos un poco Saben que Demais Tiene Está como bastante balanceada En ese tema Como que cura Da daño A mi me parece un excelente Monstruo de efecto Ahora aquí Lo que podemos ver Es que esto A ver La maldición del anciano Se supone que son Dos turnos Y hoy Quiero creer Que esta muchacha Le volvió a quitar Pero que carajo Estamos un poquito jodidos Bueno A ver Esto no le va a hacer Mucho daño La verdad Ah y aquí tenemos esto Que también lo va a poseer ¿No? Vamos a tratar Vamos a tratar Bien Lo posee Perfecto No nos preocupamos Porque Ingenica La verdad que no tiene daño Y si bien nos va a ir quitando Joder ¿Cuántas veces podés usar ese ataque? Le volvió a quitar la posesión Y me cago en todo Y ya no tengo Estoy jodido Estoy jodido Porque aparte donde usa recuperaciones No Bueno Por lo menos No uso recuperaciones ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Es el único ataque que te queda? ¿Mujer? Por un lado bien Porque no me está tocando los huevos Pero No veas que está quitándose Los estados negativos a tope Bien Vamos a tratar de ir De ir limpiándola A esta muchacha de a poco En total Nos vamos curando Y eso pues ayuda bastante Joder 30.000 porquerías que tengo Es el único ataque disponible Así que Recargar hubiese sido una buena opción Igual Pero bueno Aquí ya nos están quedando Sin energía también Así que Vamos a ver si ataca Si ataca Perfecto Pero Uy 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 Estamos poseídos Lo bueno que además No le queda energía Así que por más que estemos poseídos Va a tener que recargar Nos vuelve a quitarlo Uff Se murió esa muchacha Carajo Me quedé solo como un de suma Estoy en la verga No sé hasta qué punto Me vale hacer ese ataque Si porque A ver Ella Ingenia no tiene daño Por un lado Porque ya Usó ese ataque Que es el único que tiene daño Y Montezuma Tiene que recargar O sea que bien puedo recargar Yo sabiendo que no me van a hacer nada En este turno El especial En toda mi cara ¿No? Bien Recargaron Bien Claro ven Ahí ella tiene esos ataques Ahora va a tirar ese ataque Como 3 o 4 veces Lo malo Lo malo es que tendría que matarla De una vez Porque la muy cabrona Se está quitando los estados Y eso me está tocando los huevos Podría usar esto Sí Podría usar esto La verdad Para que Joder Pero ¿Qué carajo? ¿Que no tiene cooldown eso? Ya está Ya valí Ya valí Porque ahora cualquier cosa Que pueda hacer Me voy a matar solo Ahora recarga la cabrona Bueno Falló por lo menos Joder ¿De dónde se sacó eso? A mí sí me posee Por dos turnos ¿No? Bueno Tranquilo 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 Voy a morir Así que yo creo que lo mejor No me voy a ir No me voy a ir Me voy a matar solo De todas formas Iba a morir ¿No? Pero bueno Bueno Vaya como empezamos El primer ataque De esta review De los míos De los míos Esta es una De esas típicas reviews En la que se ve mi potencial ¿No? Esa suerte que tengo yo Para la hora de jugar Bueno ¿Qué tenemos aquí? Timerion Y bueno Y bueno Me jode un poquito El Timerion Pero bueno Otra vez No cambio Undertaker Me cago En realidad me viene bien Undertaker Para revivir a Al Taiga Si es que se muere ¿No? Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Es tratar de matar A lo que vendría a ser Este Timerion Del Del sopetón No sé si llegaré Pues no Queda como bastante en coma Entonces Yo creo que lo que más conviene Es aplicarle Sangrado A ese Voltaic A ver si se muere ¿No? Yo creo que sí Porque le debe quitar Unos 3000 Bueno El primer ataque El primer Sangrado No le va a quitar nada Porque es muy cabrón Si será Si será Es yo pongo un Timerion Y no hace esas cosas Por Dios Bueno Voy a usar este Grupal Así ya me aseguro De que Ese Voltaic Se va a morir Ahí no podemos hacer nada Acá no podemos hacer nada Y este Voltaic Va a atacar como mucho Dos veces Y se tiene que morir No hace mucho daño Tampoco Así que Eh Oh no Miren No se va a morir El cabrón Me está jodiendo Tiene dos estados negativos ¿Por qué le quita tan poco? No No se va a morir El muy cabrón Pero que suerte Pero que suerte Ahí le quedó el veneno Cierto Que el veneno Se lo puso un turno después Genial 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 Ya me estaba asustando Bueno Listo Y quedamos solo Contra un Timerion Ahora solo hay que esperar A que nos dé la chance Para atacar Vamos a tener que recargar Como 30 veces Lo bueno es que ya no puede usar nada ahora Porque tiene que recargar Así que Nosotros estamos un poquito igual Si no me equivoco Recuperaciones desactivadas Tiene 4 turnos de cooldown O sea que tenemos 4 turnos Antes de que nos vuelva a tocar Los juegos con eso Joder Recargué pensando Que era el Bueno el también descargó Bien Entonces Ahora si Vamos a darle daño extra A este cabrón Y que haga lo suyo Perfecto Bien Ganamos 1 Ahora si Voy a cambiar a Undertaker Nos llevamos ahí Unas 15 monedas Vamos a ver Si nos vamos apurando Y que quede una review De 25 minutos Yo creo que está bien Esto como que se está tomando Todo su tiempo Vamos Vamos de nuevo Con esto A ver Esperen Aunque se vuelte Que está el 105 Casi Casi Que no cambio Casi Vamos a poner A nuestro buen amigo Undertaker Joder Esto que mal Ahí Y volvemos a ir Contra el Vueltaic A ver que tal Entonces Ahora Yo creo que lo más recomendable Sería Adelantarle el turno A este muchacho Más que nada Porque tiene más daño Y porque puedo pulirme Claro puedo pulirme Al Vueltaic Yo creo que sí Yo creo que me voy a pulir Al Vueltaic A ver No creo que le saque 3000 Tenemos Ah pero son 4 turnos Si si son 4 turnos Podría ser esto Y es todo un riesgo Pero bueno Por lo menos Joder No le aplicó No le aplicó Las pesadillas Que cabrón Bueno no estoy en la verga Porque en realidad El plan era Que se muera Por los pesadillas Tuve que haberlo matado Tuve que haberlo usado El individual Y haberlo matado Pero quería aprovechar Para darle un poco de daño A los demás Pero bueno Para colmo Claro Ni matarlo ahora puedo Por la puta mierda Esta de las recuperaciones Desactivadas Pero que malo Chicos Por lo menos Afamos Del individual Potente Bueno Nos vamos a comer Todo el daño En la cara Esperemos que no lo mates Esperemos que no lo mates No lo mates cabrón Bien Bien Bueno No se le acaba más La energía Vamos A tope Que mal reparte el daño ¿No? Ya está No se te gastó Madre mía Recarga De una puta vez Voy a tener que ir A ver cuánta energía Tenía Macho No se le gasta Ahí está Ah claro Tiene muchísima energía 628 Ah es todo Toda energía Este volte Mira con razón Madre mía No tiene daño Es cierto que encima No Encima no puedo atacarme Madre mía Algo más ¿Crees? Ya estoy en la barca Bueno Bueno Estos han sido los ataques ¿No? Es increíble Es increíble Y no ¿Y qué voy a hacer ahora? Me voy a volver a comer Todo el daño Tuve que haberme salido En el combate 70.000 ataques Más que puede meter Este loco Donde ponga Donde se enfrente Contra un Faraday Este Este loco Está en la verga Porque con la cantidad De turnos extras Que se tira Así que bueno Ya vale No voy a Hacerme Y el especial Que pensaban Que no me iba a tirar El especial Normal Después de 30 turnos Normal que te salga El especial Así que bueno Ya vale Este ha sido La review De este monstruo Con estos ataques Pvp Super fallidos Así que bueno Espero que le sirva Ahora para armárselo Y aprovechando Que lo sacaron El 105 Pues viene bastante bien Es un atacante Medianamente en condiciones Así que espero Que le den un buen uso Y que le sirva Para algo Así que poco más Les voy a tratar De seguir sacando bicicletas Ah me voy a poner A grabar la guerra Eso si voy a hacer Así que nada más Que decir por este lado Ya para Cuando ustedes vean Este video Las fiestas ya habrán pasado Así que espero Que la pasen bien Y un próspero año nuevo Para ustedes Así que un saludito Y los dejo con el panda Pando, 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 pando Pando, pando, pando I got bras In the land Woo Since the don't need In the family Credit cards In the scammers Hitting no leaks In the band Legacy ¡Gracias!